Joe Biden promete a Ucrania en sistemas avanzados de defensa aérea en llamada con Zelensky. El presidente Joe Biden habló con el presidente de Ucrania, Beloudimir Zelensky, este lunes para condenar los recientes ataques con misiles de Rusia y prometer la continuación de la asistencia de seguridad de Estados Unidos e incluidos los sistemas avanzados de defensa aérea, según una lectura de la llamada de la Casa Blanca. Biden expresó su condena de los ataques con misiles de Rusia en Ucrania, incluso en Kiev, y transmitió sus condolencias a los seres queridos de los muertos y heridos en estos ataques sin sentido. El presidente de Estados Unidos se comprometió a seguir proporcionando a Ucrania el apoyo necesario para defenderse, incluso sistemas avanzados de defensa aérea, según la lectura de la Casa Blanca. La lectura no proporciona más detalles sobre qué sistemas avanzados de defensa aérea se discutieron. También subrayó su compromiso continuo con aliados y socios para continuar imponiendo costos a Rusia, responsabilizando a Rusia por sus crímenes de guerra y atrocidades y brindando a Ucrania asistencia económica, humanitaria y de seguridad, continuó la lectura. En un comunicado este lunes, Biden dijo que la reciente ola de ataques rusos demuestra una vez más la total brutalidad de la guerra ilegal del señor Putin contra el pueblo ucraniano. Somos Fajas Bernards, Fajas Colombianas. Estamos ubicados en Santo Domingo y enviamos al país completo. Contactos por Instagram arroba Fajas Bernards y WhatsApp 829 795 6555. Tenemos grandes ofertas. Míralas en el Instagram que sale en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!